Los objetos milenarios se encontraron en diversos puntos. El hallazgo fue en Baja California Sur. Cientos de herramientas y artefactos rudimentarios hechos por el hombre durante la época del Holoceno Temprano. Un grupo de investigadores mexicanos halló cientos de herramientas y artefactos rudimentarios hechos por el hombre durante la época del Holoceno Temprano, de entre 8.000 y 11.000 años, en el estado de Baja California Sur, informó hoy el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Los objetos descubiertos refuerzan la hipótesis de que los primeros pobladores de América migraron al continente por la costa y estaban enterrados en un sitio denominado el Coyote, ubicado en la región del Cabo, subrayó el INE en un comunicado. Entre los objetos encontrados se cuentan conchas cortadas y pulidas, artefactos de pesca, y herramientas de piedra para corte y desgaste, tajadores, percutores, cepillos, raspadores y cuchillos, cuya antigüedad es de entre 8.600 y 9.300 años. Esas herramientas fueron empleadas para trabajar fibras vegetales y madera, así como para abrir conchas y consumir moluscos. Los arqueólogos han hallado objetos similares en esa región en los últimos tres años, por lo cual creen que el hombre se desplazó por la costa y llegó a lo que hoy es la península de Baja California durante los últimos años del Holoceno. El director de la investigación, Isaac Aquino, y Leticia Barajas, jefa de campo, identificaron una tecnología en el proceso de elaboración y aplicación de las herramientas de piedra y concha, igual a la que se ha encontrado en otros sitios de la región, como la Isla de Espíritu Santo. Por esa razón, consideran que se trata de un mismo grupo cultural, aún no identificado, que bajó por la costa del Golfo de California desde la parte norte de la península hacia el sur, e ingresó en islas y ocupó una porción territorial. De momento no se han descubierto esqueletos humanos, por lo que es imposible saber a qué grupo étnico pertenecían. Detalla la nota. El coyote abarca alrededor de 100 hectáreas, localizadas en la zona costera del Golfo de California o Mar de Cortés, en las cuales se encontraron cientos de herramientas de piedra, conchas y caracoles con huellas de haber sido manipuladas por el humano. Aproximadamente en sus 100 hectáreas, cada 5 o 10 metros se encuentran evidencias de que el hombre trabajó la piedra durante el Holoceno, indicó el INA. Los objetos milenarios se encontraron en diversos puntos, algunos a cielo abierto y otros en el interior de cuevas. Los materiales descubiertos también indican que esas comunidades, ya navegaban para esa época remota, mediante algún tipo de balsa sencilla, con la que se desplazaban mar adentro, sostuvo el INA, incluso, esos antiguos pobladores se sumergían a distintas profundidades, toda vez que los restos de algunas de las especies marinas encontradas sólo se pueden obtener. Por medio de buceo, explicó el organismo. Los análisis de laboratorio practicados a muestras de materiales arqueológicos recolectados en esa zona de México han revelado presencia humana desde hace 9000 años y hasta el siglo XVI.